Bueno, media hora, es que puedes venir a la... Pero esto pasa siempre, no es cara como una luz que lleva tiempo. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno es de capitán! ¡Vamos a bajar, Eva! ¡Ahora, Eva! ¡Venga, Eva! ¡Venga, Eva! ¡Venga, Eva! ¡Venga, Eva! ¡Venga, cuidado! ¡Venga, venga! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, muy bien, Eva! ¡Venga, va! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muy buena, Eva! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Venga, veиз! ¡Venga, muy buena! ¡Uy! ¡Venga, Eva! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, muy bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Venga, Eva! ¡Va, va, va! ¡Venga, Eva! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!